Bueno, la verdad que es como un nudo en la calle, y primero agradecerle por darme este privilegio de poder compartir este momento tan importante para todos nosotros, lo que defendemos y damos la vida por esta causa de querer frenar este avance genocida que está instalando en los territorios argentinos. Bueno, la verdad que es un momento grato para nosotros de poder compartir un espacio tan importante para todos nosotros, lo que estamos siempre en la calle, dando la vida en defensa de la vida de los demás. Yo creo que hace 15 años que estoy en la calle, y a través de ese andar he aprendido muchísimas cosas. Y me han enriquecido muchas cosas, pero también me han hecho llorar bastantes cosas desagradables que nos pasan a nosotros los líderes, que entendemos que la vida no tiene precio, que la vida es una sola, y es una lucha que no tiene fin. Y al doctor Carrasco lo conocí muy pocas veces. Estuve con él charlando, el primer acampe que estuvimos acá me invitó a tomar un café, y me dijo, y me dijo, Félix, ¿sabes lo que te metiste? Y le dije, que no sé, te metiste en un lío grande. Me alegra que no estoy solo ahora, que somos dos, y va a sumar más gente. Entonces, me sentí como muy curioso de saber de qué se trata. Y fui enterándome de que era un científico que estaba defendiendo la vida de todos los seres que son víctimas del glifosato. Entonces, a través de él, pude, por lo menos, darme cuenta lo que es el arma que usa el poderoso para matar gente. En nuestra comunidad, porque en la forma de la Bogón, se separaba Zota en el año 2004 hasta 2008. Y yo era el único que denuncié la empresa miguera, no siendo líder, ni era conocido. Y el Ministerio del Medio Ambiente, cuando estaba la doctora Romina Piccolotti, me pidió prueba de lo que le estaba diciendo. El hijo santo entraba en las piezas de los indígenas, mientras dormía, respiraba el veneno. Y la empresa, o sea, el chofer del mosquito, cuando terminaba vaciar el bidón de 20 litros, le daba a las mujeres indígenas para que junten agua. Y cuando llueve, el techo que está sobre el grifosato cae y se junta en ese bidón, y los indígenas consumen el sábado. Y ahí murió 65. Todos los sábados teníamos que estar enterrando nuestros queridos seres que serán partidos. Y me hizo desesperar. Y yo vine acá, hablando con la gente de Linaí, planteando la problemática en general. Y siempre decía que si ustedes no se organizan, no van a poder hacer justicia. Organícense muchachos, actualicen la personería jurídica para que tenga validez la denuncia. Porque sos solo, no podés hacer eso, porque es una comunidad grande. Entonces empezamos a trabajar ahí, le planteé a la comunidad en el 2008. Y la comunidad me eligió a mí como autoridad de la asociación civil. Ganamos de los 4.000 personas que hay ahí, la mayoría no hubo ninguno opositor. Todos decían, vamos a votar a Félix porque él sabe bastante el problema. No hubo oposición. Tanto la gente de Cristina Zanabria como Juan Machalai, Raúl Garcete y Cristina Zanabria dijeron, no, acá no podemos discutir. Se hizo la asamblea, hubo una resolución de la Dirección de Personas Jurídicas, el Instituto de Comunidades Aborígenes avalaron la asamblea. Y en medio de la asamblea viene la directora de una escuela provincial que está dentro de la comunidad. Y con un celular dice, sabe que recibí un mensaje perfecto que la asamblea de ustedes no tiene validez. Porque el gobierno de la provincia no fue informada de esta asamblea, por lo tanto, es nula. Sin embargo, teníamos la resolución de la persona política, teníamos el aval de la comunidad firmada por un acta, ya la policía ya sabía, y se anuló así. Y después, fue el día 18 de junio, y el 26 de junio se arma una asamblea con 15 personas. Y ahí el gobierno llevó a la policía, llevó el presidente del ICA, llevó un secretario de la Dirección de Personas Jurídicas. Esa sí tenía validez. ¿Por qué? Porque era elegida por el gobierno. Y ahí empezó la lucha nuestra. Y esa denuncia que yo venía haciendo, como quedó a la nada. Hasta que llegó el momento de no soportar tanta injusticia, y tuvimos que salir a la fruta en el año 2010. Y ahí tuvimos casi seis meses, acampando, quemaban nuestras casas, atropellaban a nuestros seres queridos, no teníamos posibilidad de ir al hospital. Aún así, los indígenas estaban seguros de lo que quería, la recuperación del territorio. Y el gobierno empezó a repartir las viviendas, a repartir funciones públicas, repartía todo lo que tenía. Pero la comunidad dijo, no, queremos que nos devuelvan territorios. Y no pudimos lograr hasta que no hemos sido reprimidos, desalojados en la lucha, un día 23 de los dientes del 2010. Y hemos sido expulsados, hemos sido perseguidos. Por eso yo siempre valoro el trabajo que hacen los indicantes sociales. Porque la amiga Lorena Cardín, ni bien se enteró mi situación, de que el me mataron era urgente, se fueron con un abogado de Dinadi, que venía de misión posada a Formosa. y tuvieron que esconderme para llegar a esta Formosa. Fuimos a la Formosa capital y cuando la policía se ha enterado que estaba ahí, tuvimos que escapar de un auto particular y tuvimos que romper todos los semáforos rojos que había en la ciudad de Formosa para llegar hasta Juan Pablo II. y ahí es donde estudiaban, una noche, después del 23. Entonces, esta lucha que se inició ahí, creo que es una muestra de la resistencia de los pueblos indígenas. a pesar de no tener agua, a pesar de no tener comida, a pesar de no tener medicamentos, a pesar de la desigualdad, pero han podido lograr romper ese silencio que se han mantenido muchísimos años. Entonces, al escuchar a los compañeros y amigos de lo que significa Andrés Carrazo y también lo que me significa para mí ese personaje tan importante para todos que dio su vida por esta Formosa. y al igual que el hermano Roberto López que no es conocido, pero dio su vida por esta causa. Cuando él me dijo, Roberto López, antes de que con mi doctrinera me dijo, Félix, es importante que te huyas, que escapes de acá, porque si te matan, nos molimos todos, pero si te salvás, podés seguir defendiendo no a esa comunidad y vas a poder recortar a nuestro territorio. Entonces parecería que fue una broma. Y después, cuando salimos de ahí en ese lugar, nos enteramos que Roberto López lo mataron y había como cuatro hombres que estaban como dados por muertos. Y yo no sabía qué hacer. Y yo también me quería morir porque nunca me imaginé que podría pasar eso. En ningún momento cruzó en mi mente de que esto puede pasar en esta democracia. Porque leyendo los derechos constitucionales de los pueblos indígenas son tan claros que la Constitución no se puede ignorar o violar esos derechos que garantizan la integridad física de los pueblos indígenas y especialmente los territorios. No se puede enajenar, no se puede embargar, no se puede transferir, no se puede arrendar. Esa figura que garantiza que garantiza los lugares donde habitamos y en ese momento se violen todo ese derecho que tienen los pueblos indígenas. Y es una de las causas que creo que hoy seguimos sosteniendo porque no podemos dejar de ver ese sufrimiento que tienen nuestros hermanos que aún hasta ahora sufren que está ahí en el territorio y nosotros estamos acá en la avenida de julio, la avenida de mayo, seguimos reclamando. Y ese reclamo no va a terminar nunca mientras que el Estado argentino mira a otro lado. por eso que la conciencia de los líderes indígenas que hemos logrado como recuperar lo que es la dignidad humana nos da más esperanza de que esto se puede cambiar. Esto no tiene nada que ver con los partidos políticos ni con los religiosos. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida misma del ser humano. porque si nosotros los que somos mayores tenemos que hacer algo para que nuestra generación pueda tener esperanza del mundo mejor. Y mucha gente está dando su vida por esta la mirada del futuro para que no se contamine nuestro ambiente, para que no se siga matando el ser humano por ser pobre, por ser indígena, por ser extranjero, o por no pertenecer a una fila de un partido político o una religión. Eso se tiene que terminar. porque no puede ser que puedan pasar estas cosas. Yo estoy como muy preocupado por lo que está pasando con nuestro territorio porque está en juego la vida del pueblo indígena. Y ojalá que los libros que se están haciendo puedan servir a la difusión de esta problemática. Porque nosotros, los pueblos indígenas, no somos lectores. Decimos las cosas y no tenemos registro del mundo que hemos dicho. Por eso es importante nuestra voz que quede algo para ustedes y que ustedes después nos transmitan para poder entender de lo que se trata esta lucha. Yo siempre admiro a mucha gente que lucha por por defender a los demás. A Darío Aranda creo que lo conocimos en el acanto que fue perseguido, estuvo en las carpas, en esos primeros momentos que estuvimos ahí. Yo no le daba importancia, pero era un jovencito que era algo como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque yo siempre veo en los medios nacionales personas periodistas con corbata, traje, pero bien elegante. entonces esa mirada que nos nos hace ver esa diferencia de un periodista común o normal o popular uno no puede creer lo que uno hace. Pero cuando uno está en ese lugar parar, hablar, conversar, abrazar, es como cambia la mirada. Ahí recién me doy cuenta de que el periodismo no es el que está en la tele, no es el que defiende el interés del pueblo, sino que está defendiendo su propio interés de ocultar estas cosas que estamos denunciando. Por eso el valor que le doy a los jóvenes que hoy lo he conocido y sigo conociendo, siempre le doy como el mensaje de que sigan trabajando, que salgan de la ciudad, vayan al territorio, conozcan las luchas del campo y que vivan por un tiempo o en las comunidades indígenas. Porque ahí está el problema. Así que solamente me resta agradecer Darío por este espacio y le deseo mucha fuerza y éxito lo tenés y fuerza también, creo que tenés una buena familia que es la que te sostiene y nos tenés a nosotros que somos muchos que te respaldamos y que te queremos y te apoyamos un trabajo y ojalá que podamos lograr justo esta lucha y que se pueda revertir mediante nuestra participación en las decisiones que se pueden dar a través de esta discusión porque estamos ante una situación muy importante de los pueblos indígenas. Formosa es una de las provincias que reconoció e incorporó el derecho indígena en el año 84 pero es una de las peores provincias que hay en Argentina y creo que esta peor provincia nos dio la posibilidad de hacernos visible mediante la organización autocapacitación de los líderes indígenas que nos ayudan a sostener la lucha a través de un grupo de amigas que se conformó una organización que se llama Resistencia PON que fue la que nos dio la posibilidad de salir de esa negatividad que tenemos de no poder hacer nada por no tener plata armar un grupo de amigos lograron conseguir una una FM de la comunidad y hoy está así como tambaleando esa pequeña radio por los ataques por la persecución que sufrimos pero gracias a los amigos que una vez que se enteran van viajan arreglan al rally y siguen saliendo al aire por eso también creo que esos logros que hemos podido obtener mediante la relación que tenemos con todos ustedes ojalá que que nuestros líderes como el caso de Adolfo Norita Mirta y Aldo lo podemos cuidar apoyarlos sostenerlos porque ellos nos van a heredar ese camino que han marcado mediante su entrega su lucha demostrar de que la única salida de esto es a través de la lucha pero si no le valoramos estas grandes y hombres y mujeres que hoy están acá enseñándole ese camino y creo que es posible hacer eso nosotros los pueblos indígenas estamos dispuestos a sostener esta lucha mediante el acompañamiento de todos ustedes y sé que vamos a lograr si es que podemos unificar esta lucha en pos de la defensa del territorio para recuperar esos territorios que justamente el título que tiene el libro las tierras arrasadas a nosotros nos arrasaron todos nos quitaron nuestra espiritualidad nuestros alimentos nuestra medicina nuestra forma de ser nos quitaron todos nos mataron nos expulsaron pero no pudieron exterminar entonces ¿por qué? porque el indígena como estaba oculto cuando empezamos a discutir quiénes somos y se conformó la organización Hopi Win las jueces ¿por qué? cuando empezamos a discutir esto ¿por qué usamos la palabra wichí? yo no entiendo el wichí empezó a decir una de las ancianas wichí decía como somos las raíces de esta tierra hemos estado ocultas muchos años ahora estamos brotando muchas veces hemos tenido la posibilidad de brotar pero siempre nos cortan y ahora hay que cuidar esas plantas hay que protegerlas para que en el día de mañana pueda dar frutas y que nuestra futura generación pueda cosechar y disfrutar el fruto de esas las jueces las jueces es una palabra wichí como la raíz que están haciendo desde el suelo y que va a tener que crecer y dar fruto el beneficio de la futura generación por eso para nosotros es un orgullo conformar esa organización en Formosa y detrás de esta organización estamos haciendo una convocatoria para el día 27 a 28 y 29 de mayo en la Casa de Nazaret que también les pedimos que nos acompañen para poder compartir con ustedes esta experiencia de convocar a todas las autoridades del país ojalá que podemos lograr a convocar a 80 o 100 líderes del país para discutir esta situación crítica que está pasando con el pueblo indígena de diferentes lugares así que están invitados todos para esa fecha y también necesitamos apoyo para que podamos compartir esos tres días importantísimos nosotros hemos venido trabajando con barrios de fijadores senadores gracias a eso creo que podemos obtener los recursos para poder traer algunos líderes igual barrios líderes vienen con su propio medio entonces yo creo que es una muestra del interés que tienen algunos ciudadanos de querer ver al indígena llegar a ser autónomos y que puedan decidir su propio destino y también relacionarse con la institución pública y con la ciudadanía para poder trabajar juntos así que muchas gracias a la vida siempre yo creo que a veces me enojo cuando algún colega periodista habla de luchas ambientales porque muchas veces la lucha contra los agroquímicos la lucha contra el desmonte la lucha contra la megaminería a veces el poder que tiene distintos colores a veces el poder político el poder mediático habla de lucha ambiental y somos muchos y también lo he aprendido de la mano de las asambleas que a lo sumo se trata de luchas socioambientales pero no solo eso que eso está presente claramente pero también es una lucha política es una lucha económica es una lucha por el futuro es una lucha geopolítica internacional y es fundamentalmente y aprovechando la presencia de las madres es una lucha por los derechos humanos también nos queda nos quedamos rengo si hablamos de derechos humanos y lo acotamos a la dictadura cívico-militar ayer tuve la suerte que unos compañeros de hijos de zona oeste me entrevistaban por radio y yo primero tenía algún temor porque no sabía de qué sector de hijos era pero obviamente que dije que sí para la entrevista y bueno y era un sector de la agrupación hijos que claramente hace la vinculación como hacen algunas madres muchas por suerte de que hay una clara vinculación entre la violación de derechos humanos de la última dictadura cívico-militar y la sistemática violación de derechos humanos en la actualidad no puede ser que nos duela solamente la desaparición y asesinato de personas del periodo 76 83 y que no nos duela que un gobierno feudal como el de Yildon Pran asesine campesinos indígenas que haga espionaje que repriman y que y que haga lo que quiera como si nada en ese sentido me parece que es una enorme contradicción de muchos sectores que dicen suelen usar el latiguillo que Argentina es referencia en los derechos humanos de manera internacional me parece que cuando hablamos del modelo extractivo hablamos de eso hablamos de la lucha socioambiental política económica geopolítica y también de los derechos humanos por otro lado algo que me parece fundamental es pensar en la hace muy poquito falleció un gran referente de muchos como Eduardo Galeano y a mí me llamaba la atención las condolencias venían de sectores políticos de toda Latinoamérica tipos extractivistas sectores que el mismo Galeano lo dijo cuando visitó la CAMPE como lo que está sucediendo ahora es un capítulo más de las venas abiertas de América Latina entonces ¿cómo puede ser que funcionarios que se abrazan con Monsanto o con Chevron se sientan tan conmovidos por el libro por las venas abiertas de América Latina y beneficien a estas grandes corporaciones yo en un momento me reía digo falta ahora que salga Miguel Galuchio de YPF y Dino Barañao el ministro transgénico de ciencia a dar las condolencias por la muerte de Eduardo Galeano repudiando el saqueo que está escrito en las venas abiertas digo porque era tal grado de hipocresía en ese sentido me parece que es importante remarcar que hay una clara vinculación en la historia del continente con lo que está sucediendo ahora no podemos mostrar nuestro enojo o denunciar lo que fuera el genocidio el primer genocidio que hubo en el territorio no podemos conmovernos solamente con lo que fue el genocidio de la campaña al mal llamado desierto o al desierto norte y hoy en día mirar para otro lado cuando hace tres meses comunidades indígenas en lucha de formoso están acampando en Buenos Aires y para muchos parecieron una postal en los últimos años para mí un caso que refleja de manera sistemática lo que es el extractivismo es el tema de la alianza con con YPF y Chevron ¿no? con esta bendición del fracking según le dicen me he peleado con varios colegas no con Carlito lo veo a Carlito Rodríguez un gran compañero de Página 12 salto del tema pero vuelvo al fracking en un momento cuando hablamos de Formosa una vez en una charla en el centro de la cooperación algunos se enojaban y no querían que termine la charla que continúe la charla porque decían que si uno critica a Yildo Infrán le hace el juego a la derecha ¿no? como si Yildo Infrán que fuera ¿no? entonces yo ahí hice algo que aprendí con las propias organizaciones y con muchos colegas le decía vayan a Formosa me hablaban ahí en el centro ocular de la cooperación digo había muchos compañeros yo creo que eran muy bien intencionados eran muy curiosos porque atacaban a Félix que no estaba y defendían a Yifrán ¿no? les decía esa particularidad desde la izquierda planteaban esa dicotomía y yo le decía vayan a Formosa pero no hagan el city tour que les hace el gobierno de Formosa a muchos periodistas lamentablemente como bueno muchos periodistas renombrados los ha llevado y le hace un city tour de dos días y sin duda que Formosa tiene espacios hermosos la costanera de Formosa es como un puerto madero sin edificios pero es hermosa la costanera de Formosa claro solamente se puede acceder en auto y van a las clases medias ¿no? hacer ejercicio durante las mañanas o las tardes no hay colectivos que lleguen a la costanera de Formosa le decía a los compañeros vayan y vean en Formosa vayan y visiten la Comunidad de la Primavera u otras comunidades del oeste formoseño y siempre digo lo mismo ¿no? digo uno que tuvo posibilidad por este hermoso oficio de viajar en Formosa te siguen autos impatentes en Formosa vos estás en un bar seguro con quien con alguien con Félix o con alguien cercano a Félix con el padre Francisco Nazar con alguien en lucha se le acerca la policía y te pide documentos no te hace nada digo pero te marca la cancha te pide documentos por ahí está Julieta con Julieta estuvimos tres días nos pidieron documentos cuatro oportunidades cuando Julieta bajaba a sacar una foto de la casa del gobierno la paraban y pedían documentos nos han pasado en Formosa al estar en un hotel de las Lomitas llegar de una recorrida y ver que estaba la policía pidiendo el registro de quienes estaban hospedados ahí porque sabían que no eran de ahí que eran periodistas que iban por otro lado y siempre defino lo mismo hace poquito se conoció un sistema de espionaje de la policía formoseña sistemas de mails que informan al gobierno con policías ajustados acá en Buenos Aires espiando lo que hacen las comunidades y parece emocionada como si nada no pasó nada yo siempre utilizo una referencia para hablar de Formosa en Formosa la democracia no llegó es eso para los que toman la bandera y hablan de los derechos humanos en Formosa la democracia no llegó ¿cómo puede ser que un gobierno que toma la bandera tolera eso? me dispara algo que es muy de coyuntura pero está bueno decirlo Florencio Randazzo candidato a vicepresidente precandidato fue uno de los responsables de la mesa de diálogo de hace cuatro años con la comunidad de la primavera se comprometió a un listado de puntos que había que cumplir junto con el gobierno de Formosa y las comunidades y los organismos garantes de derechos humanos no cumplió ninguno de esos puntos dijo que se haga una elección en Formosa a ver quién era el líder se hizo la elección estuvieron las madres ganó de manera pabullante Félix y el gobierno nacional no lo reconoce como líder no lo recibe ese candidato Florencio Randazzo ayer se reunió con Gilder y hoy en las noticias decía estoy reunido con un gran amigo y con un gran gobernador que siempre procura las soluciones para los formoseños era el sarcasmo de esa cita de hora a cinco cuadras de casa de gobierno estar a campes desde hace tres meses de Gopiluí de lo que podía acompañar y desmentir al gobierno sobre lo que hablamos sobre la primavera sobre Félix porque fui testigo cuando estampó la firma Randazzo y yo siempre cuando lo veo en la imagen en la televisión digo y lo escucho y la firma que hiciste para darle todas esas posibilidades a esta comunidad que me indigna y ahora para mí estar escuchando lo que escuchamos realmente me viene pero es una fuerza que no te imaginas porque sobre eso uno está siempre tratando de luchando luchar para que esas cosas se sepan para que la gente tome conciencia de lo que pasa como tú dices y a salcarse a pornozar como escuchas acá también en los puertos periferios y afuera también de capital que vayan y vean cómo vive la gente cómo están pasando porque parece que también no vean no escuchan para no hacerlo muy largo hablaba de Chevron y de YPF por un lado remarcar que por ahí muchos ya lo saben pero los pueblos indígenas de Argentina tienen legislación avanzada rondosa legislación y el que una legislación muy importante dice que cualquier empresa cualquier estado debe obtener el consentimiento libre previo informado para cualquier actividad que desarrolle en un territorio esto es una petrolera no puede entrar a un territorio indígena una empresa sojera no puede entrar a un territorio indígena no se puede hacer una represa aguas arriba que vaya inundar o afectar a un territorio indígena y el que viola sistemáticamente ese derecho es el estado nacional y provincial y no estoy hablando de un signo político hablo del estado porque mañana va a cambiar el gobierno el pasado va a cambiar y va a repetir esa misma lógica al menos todos los candidatos que aparecen a nivel nacional y provincial con posibilidad de llegar a un cargo ejecutivo repiten la misma lógica de profundizar el extractivismo dos cosas básicas que aprendimos los pueblos indígenas que es el territorio el territorio es el supermercado y la farmacia de los pueblos indígenas entonces si le sacan el territorio es una cadena lógica ver lo que vimos este verano lo que vimos en 2011 lo que vimos en 2007 la muerte por desnutrición enfermedades evitables de los pueblos indígenas del norte argentino o sea no es que mueren por desnutrición porque mueren por falta de hambre por falta de comida mueren también por un modelo que avanza sobre sus territorios no tienen más supermacia ni supermercados que nos pasaría a nosotros si no tenemos eso segundo punto otra cosa la frondosa legislación indígena otro dicho indígena de un referente del barrio de Formosa me dijo las leyes para nosotros las leyes en Argentina para nosotros son como un hacha sin filo o sea vos tenés un hacha nosotros tenemos un hacha sin filo no nos sirve es muy linda el hacha pero sin filo no nos sirve para nada esa es la ley en Argentina la ley indígena es hermosa pero no se aplica para los pueblos indígenas y lo último referido al extractivismo que hablábamos de Chevron y del Fragi lamentablemente muchas veces este modelo que se da en los territorios se da con la complicidad de enormes sectores urbanos yo me puse bastante contento hace tres años cuando en un invierno estalló un contágeno de pesticidas en el puerto de Buenos Aires que era un día de lluvia y de golpe fue cadena nacional como en la ciudad de Buenos Aires se marchaba con barbijos estaban tapados había llegado el secretario Bernie todo disfrazado para votación y en ese momento decía que bueno que por una vez la ciudad de Buenos Aires se siente un pueblo fumigado que es lo mismo que sienten cientos de pueblos de todo el territorio todo el tiempo y esto me lleva a la última reflexión y al cabo del extractivismo y es lo que me sale de la manera más simple de resumirlo quizás es cada territorio entregado de extractivismo petrolero minero sugero forestal es un territorio que el poder considera un territorio de sacrificio dice hoy entregó este territorio puede ser a Nielo puede ser del norte de Santiago del Estero puede ser del norte de Córdoba puede ser una zona de Formosa es un territorio de sacrificio para las corporaciones y al mismo tiempo está decidiendo ese poder político de turno qué población es sacrificado no solo se está sacrificando un territorio se está sacrificando a una población por eso como dice Félix y dicen tantos compañeros están luchando por mantener la vida para que no lo sacrifiquen que distinto a veces cuando me llama un colega y dice bueno pero el petróleo lo necesitamos hablando de Vaca Muerta y digo ¿por qué no hacen pozos petroleros en Palermo o en Recoleta? ¿qué pasaría si Barret Gold quiere instalarse mañana en el Calafate? ¿le permitirían instalarse o le permitirían? ¿qué pasa si van a un barrio cheto de Córdoba o de Mendoza? ¿le permitirían fumigar? ¿permitirían ahí hacer monocultivos forestales? claramente que no porque el extractivismo empresario político judicial mediático considera que en Argentina y que en toda Latinoamérica hay poblaciones que son de segunda aunque esas poblaciones de segunda pueden ser sacrificadas de distintas maneras no quiero terminar sin remarcar eso de que el único freno a eso al menos de mi mirada y obviamente puedo estar equivocado el tiempo actual de Latinoamérica ha demostrado que ese freno no viene por parte de ningún gobierno aunque no pueda parecer más o menos progresista se da la particularidad que este modelo que se aplica en toda Latinoamérica ha avanzado como nunca antes justamente con gobiernos progresistas o de izquierda o cada uno le puede poner el nombre que quiera nunca antes habían avanzado tanto en las mineras como en los últimos 15 años en toda Latinoamérica lo vimos con las petroleras con gobiernos incluso que uno puede tener más o menos simpatía claramente que uno puede tener simpatías y no es lo mismo que otros el gobierno de Correa o no es lo mismo el gobierno de Evo Morales sino que no me tiene un lío pero también favorecen al extractivismo si porque ese día va a saltar ahí y tiene razón y es debatible obviamente no digo que Evo Morales sea lo mismo que lo anterior como tampoco digo lo mismo que el actual gobierno sea lo mismo que el menemismo no digo eso digo que se ha profundizado el extractivismo no es lo mismo el gobierno del PT de Vilma o de Lula que los anteriores que Cardoso no ahora lo dice el propio MST los izquierda de Brasil nunca antes avanzó tanto el agronegocio como con el partido de los trabajadores que es nuestro aliado entonces digo para cerrar y venirme por la rama este modelo o al menos lo que uno ha aprendido y quizá puede estar equivocado este modelo no lo van a frenar los gobiernos porque los gobiernos están ávidos de esa caja de esas regalías que le dejan que puede ser más o menos los únicos frenos a este modelo vinieron de las propias comunidades organizadas las propias comunidades como las barbinas argentinas se izquierda como los pueblos indígenas de ahí de abajo hacia arriba venían los cambios y por eso lo que uno trata de reflejar es justamente esos cambios esas luchas que van de abajo hacia arriba y que marcan volviendo al principio que no estamos hablando de una lucha ambiental sino que estamos hablando de una lucha por la vida muchas gracias aplausos 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 aplausos